En el interior de la caja. Este capítulo abarca los pasos 4, 5 y 6. Estamos llegando casi al final del recorrido. Agradecemos que nos hayas seguido hasta aquí, eso quiere decir que te tomaste en serio la recapitulación, y un propósito firme de recuperar energía desde los orígenes. Empezamos. Vamos a unir los diferentes pasos. Ahora, una vez te has situado en el interior de la caja, y has reducido tu ritmo cardíaco con la respiración vagal, explicada en capítulos anteriores, seleccionas por orden, algunos elementos de tu lista para empezar a recapitular. Piensa que estarás con los ojos cerrados, por tanto, tendrás que ir memorizando grupos de eventos o personas, para ir recapitulándolos uno a uno sin abrir los ojos. Cuando termines un grupo, abres los ojos, memorizas otro grupo de elementos, cierras los ojos de nuevo, y vuelves a repetir la operación. Recuerda. Empezarás desde el día uno que es hoy, e irás retrocediendo, día a día, semana a semana, mes a mes, y año a año, siempre hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Te preguntarás. ¿Será hasta dónde alcance tu memoria? Y cómo podrás ir comprobando, según vayas recapitulando y a medida que avances, cada vez recordarás más y más. Entonces, una vez has disminuido la frecuencia cardíaca, visualizas el elemento elegido de tu lista, lo contemplas, lo respiras, es decir, lo barres. Sin apegos, ni pena, ni autocompasión. Y lo sueltas. Y así uno a uno. Mientras lo contemplas y respiras, siéntete como un mero espectador, observando desde afuera. Pues se trata de recuperar energía perdida, por tanto, no te impliques emocionalmente con lo que visualices. Se puede revivir el evento dependiendo del grado de recapitulación que realices. En este caso, estamos practicando el grado primero, y empezamos por la forma más sencilla de recapitulación. Cada elemento lo recapitularás tantas veces como sea necesario, hasta que consigas desligarte de él. Solo entonces pasarás al siguiente de tu lista. Recordatorio sobre la lista. En ella apuntarás absolutamente todo de lo que te acuerdes, no solo situaciones que consideres negativas, sino todo aquello que te produjo una emoción sea cual fuera. El caso es que si pasó por tu mente, debe estar en tu lista. Recordamos ahora. Contemplación del elemento y respiración de barrido. Comienza el ejercicio tomando el primer elemento de tu lista con tu vista al frente, y como decíamos en el anterior capítulo, tomas aire mientras giras la cabeza hacia el lado derecho. Realizas el barrido soltando el aire y girando al mismo tiempo la cabeza hacia el lado izquierdo, mientras, también al mismo tiempo, cortas todas las líneas que te unen a ese elemento de la lista. Hazlo sin prisa. Tienes todo el tiempo del mundo, ya que una recapitulación bien hecha puede llevar años finalizarla. Importante. Elige un día de la semana y una hora del día que sea más o menos la misma, es necesario que te autodisciplines. Si te marcas unas pautas podrás seguirlas con más rigor. Recuerda, el camino del guerrero es en solitario, y no necesita de un gurú para que te vaya marcando los tiempos, y camine contigo. Tienes que caminar tu propio camino. No hay caminos compartidos. En el momento que sigues a alguien, dejas de seguir tu camino. La duración de cada recapitulación no debería ir más allá de una hora. Lo ideal es entre media hora y tres cuartos. Es probable que surjan algunas dudas con este capítulo, es por ese motivo que te facilitamos un correo electrónico para que contactes con nosotros, y puedas preguntarnos lo que necesites para seguir avanzando. En el último capítulo de la recapitulación, subiremos un vídeo con las preguntas más frecuentes formuladas por los suscriptores, con el fin de facilitar el ejercicio de los futuros recapituladores que vayan llegando más adelante. Próximo capítulo. Práctica de los no-haceres. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. ¡Gracias! S.O.S. ¡Gracias! Gracias por ver el video.